Tras más de 20 años de silencio, la primogénita de la más grande por fin decidió dar un paso al frente y revelar ante millones de espectadores. El infierno que ha sufrido por culpa del supuesto maltrato físico y psicológico que ha sufrido de parte de Antonio David Flores. Todo el mundo se ha pronunciado sobre su desgarrador testimonio, pero la familia ha cerrado filas y mantiene un silencio sepulcral. La mayor parte de la opinión pública mira con lupa a Rocío Flores, su hija, a la espera de comprobar si las duras palabras de su madre la han compadecido y sirven para acercar posturas con ella, con quien no tiene contacto desde hace ocho años. Ahora, por fin Rocío Flores ha hablado sobre la opinión que le merece Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, la serie documental en la que su madre se ha abierto en canal. La joven no ha podido ser más clara en sus declaraciones y se ha posicionado de forma muy clara. ¿Quieres saber qué ha dicho? ¿Habrá empatizado con el dolor de su madre? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles a continuación. Rocío Carrasco, la mala madre de España Han sido muchos años de silencio, años en los que la imagen pública de la primogénita de la más grande ha quedado a la altura del Betún. Ha sufrido un escarnio a lo largo de todo este tiempo y son muchos los que se han atrevido a tacharla de mala madre, sin entender los porqués de su distanciamiento con sus hijos. Ahora, por fin Rocío Carrasco ha expuesto su punto de vista en contar la verdad para seguir viva, y sus palabras helaron la sangre a más de uno. Completamente rota en llanto, la heredera universal de la jurado lamenta que ha perdido a David y Rocío Flores por culpa de su exmarido, a quien acusa de haber sembrado en ellos un odio irracional con el único objetivo de romper su vínculo materno filial. Ella, Rocío Flores, tenía pasión con su madre, que soy yo, que la que la ha parido soy yo. Yo soy víctima, pero ellos también, de una mente diabólica. Él ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos, te vas a cagar, Rocíito. Él me ha quitado a lo más grande que tengo en la vida, mis hijos. No me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel, si cabe. Tengo a mis hijos muertos en vida, lamentó Rocío Carrasco en la serie documental Llorando a lágrima viva. Rocío Flores habla por primera vez del documental. Ahora, son muchos los que se preguntan si sus palabras habrán calado en Rocío Flores y abrirán la puerta a una reconciliación con ella, pero resulta complicado saberlo porque la joven se ha cerrado en banda y no suelta prenda. Hasta ahora, por fin la hija de Rocío Carrasco se ha pronunciado sobre estas declaraciones tan duras de su madre, y ha dejado claro si ha empatizado o no con su dolor. No ha querido hablar públicamente, pero sí lo ha hecho en boca de uno de sus amigos, José Antonio Avilés, que compartió en Viva la Vida un mensaje que ella misma le autorizó a publicar. Yo le pregunto a Rocío Flores que cómo está, y me dice, estoy, que no es poco. También le digo que cómo está llevando todo esto, y su respuesta literal es, las cosas no son como se están contando, apuntó José Antonio Avilés. De este modo, el colaborador dejó claro que Rocío Flores se mantiene al lado de su padre y que no termina de dar crédito al desgarrador testimonio de su madre. Se esfuman así todas las posibilidades de reconciliación con Rocío Carrasco, sobre todo teniendo en cuenta el calvario por el que está pasando Antonio David, por el que la joven siente auténtica devoción. Rocío Flores repite el gesto que más dolió a Rocío Carrasco. La heredera universal de la jurado aseguró en la serie documental que intentó quitarse la vida en agosto de 2019 cuando se enteró de que Antonio David Flores participaría en Gran Hermano VIP 7 y que su hija Rocío Flores sería quien lo defendería en el plato. Rocío Carrasco no quería repetir el infierno mediático por el paso varios años atrás, y le atormentaba tanto la idea que prefería desaparecer para siempre. Se trató de un relato desgarrador, pero, una vez más, parece que a la joven no le compadecieron sus palabras. De hecho, hace escasos días, Rocío Flores repitió este gesto que tanto dolió a su madre, en esta ocasión defendiendo a Olga Moreno, la esposa de su padre. Por su participación en Supervivientes, haciendo un llamamiento a través de sus redes sociales para movilizar el voto a su favor. La joven no dice ni mu, pero una imagen vale más que mil palabras, y en este caso no hay ápice de duda, se mantiene al lado del malagueño pase lo que pase.